Bien, estamos aquí con los trabajadores de Vestas, afectados duramente por las condiciones laborales y un ERE que está en camino y nos van a contar en qué consiste su conflicto. Ellos son Rubén Sánchez, Sergio Méndez y Héctor Lanero. Bienvenidos. Contadnos, ¿desde cuándo comienza el conflicto conocido como Vestas? Bueno, pues el conflicto empezó a finales de junio, hicimos dos parones de dos horas para ver un poco cómo respondían los compañeros y la verdad es que nos sorprendió porque al principio había algunos un poco que se echaban para atrás y día tras día la participación fue en aumento y ya hasta que al final ya exigimos al comité de hacer la huelga indefinida porque con parones de dos horas no hacíamos suficiente fuerza. Entonces decidimos llevar la huelga indefinida para hacer más fuerza y más presión a la empresa. Vale, ¿y cuál es la versión de la empresa de estas medidas? ¿Por qué tienen que hacer esto, según ellos? A ver, la empresa lo que pretende es deslocalizar la producción a mercados, a países con la mano de obra barata como China e India para que salga mucho más rentable para ganar más porque en esta factoría de Villadangos de León no es que no hayan ganado dinero sino que quieren ganar más en países como China e India. Lo que pasa es que sencillamente la razón es aumentar los beneficios una vez más a costa de los trabajadores. Sí, sí, además León ha sido una factoría que ha abatido récords en temas de producción, de calidad, de seguridad y bueno, de dinero, ha abatido récords de producción. Incluso al principio cuando la montaron hicieron una nave donde estaba el primer modelo de 2 megavatios que la empresa estaba, la nave estaba diseñada para hacer 200 máquinas al año y no sé si llegamos a 700 máquinas ese año, se quedaron sorprendidos. Y actualmente es una factoría multiplataforma que hacemos hub, que es donde van metidas las palas, las naceles, que es la barquilla que vemos y bueno, tenemos distintos modelos, MK3, 2 megavatios... Siete modelos de máquinas. Siete modelos en total. Y bueno, estamos a todo trapo de funcionamiento que no es por falta de pedidos, es por el mercado y el tema de la... ¿Cómo se llama esto? El mercado. Sí, bueno, a abaratar, pero bueno, es el tema de las subastas que han cambiado el sistema del mercado, que eso ya influye a tema mundial, porque eso es como si intentas comprarte un Mercedes al mismo precio que un 600. No puede ser. Entonces, es el tema... Es lo que... Las razones que está poniendo en la mesa la empresa, por ese motivo. Claro, pues estamos hablando de una empresa que, como recordabais, en 2016 tuvo unos beneficios de 965 millones. Millones. Evidentemente, si hacen esto, Sergio, por ejemplo, si hacen esto es porque pueden. ¿Tiene que ver las reformas laborales que hicieron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en esta situación? Hombre, estas reformas a ellos les ayudan muchísimo, porque pueden casi, sin explicar, sin dar muchas explicaciones, poder meter un ERE, ventilar a la gente con 20 días por año trabajado y irse de rositas, sin que nosotros casi podamos hacer nada. Lo único que podemos hacer es... El único método que tenemos para luchar es la huelga, que es lo que hemos decidido hacer. ¿Cuánto tiempo lleváis de huelga? Tres meses. Tres meses, pero además yo creo que vosotros sois bastante creativos y me gustaría que nos contarais un reto que hizo un compañero vuestro en bicicleta. ¿Cómo fue eso? Bueno, tenemos un compañero que es muy oficinado a la bicicleta y ha hecho varios retos y él mismo propuso de poder llevar una carta al director de la empresa, ya no de la fábrica, sino de la empresa de Vestas, que es en Dinamarca. Y ni corto ni prezoso cogió la bicicleta y un viaje de 2.500 kilómetros desde León hasta Arus, que es donde está la sede, y le acompañaban otros tres compañeros con una caravana para preparar la comida, el mantenimiento de la bici, porque pinchó varias veces, bueno, para asistirle. Y duró, creo que fueron 11 etapas y fue recibido por el director de la empresa. Recibió la carta, le metieron adentro, estuvieron conversando y, bueno, de muy buenas maneras, pues, le vino a decir que no había marcha atrás, que esto se sabía desde el 2017, cosa que el director de nuestra factoría siempre nos negó. Y al final, bueno, él volvió, pues, con esa sensación de... Hombre, de satisfecho por haber hecho el logro, pero un poco de... Bueno, sí, de una vez... De que igual ese reto, sí, había sido un reto para todos nosotros que nos había ayudado mucho, pero igual el deseo de intentar revocar la idea de ellos pues no había sido lo que... Lo esperado. Lo esperado, eso. Rubén, tres meses de huelga, es un paso muy duro y es muy difícil aguantar. ¿Tenéis alguna opción como cajas de resistencia? Sí, sobre todo le hemos movido los que estamos aquí, un grupo de trabajadores que somos los más activos, en una excursión que hicimos, bueno, una manifestación que vinimos aquí para... en las puertas de la empresa que tiene aquí la delegación y, bueno, nos presentaron los chavales del PCPC a los miembros de Coca-Cola, a los de Amazon, a los de teleoperadores, pues nos comentaron cómo iba el tema de la caja de resistencia y nos lo replicaron y nos pareció buena idea y a partir de eso le hemos movido y estamos por León yendo a todos los mercadillos a todas las fiestas, vendiendo chapas para sacar un dinerillo, pues para hacer frente un poco... Más que nada a los gastos que supone el campamento que tenemos ahí 24 horas en frente a la fábrica, porque la idea de la caja de resistencia es tener como una ayuda a los trabajadores, pero claro, solo llevamos un puesto y para mantener a 362 personas, pues tampoco la verdad es que no da para eso, pero bueno, para sufragar los gastos del campamento y posibles denuncias o cualquier incidente que tengamos, pues para poder salir de eso. Oye, y cuéntanos, ¿hay alguna manera de colaborar con esa caja de resistencia, la gente que se escuche que se quiera echar una mano, ¿dónde se pueden dirigir? Sí, tenemos un número de cuenta en Sabadell y bueno, por la página de Facebook de Vestas León en Lucha, ahí como salen los vídeos de las manifestaciones que hemos tenido, las movilizaciones, aparte de lo que comentaba mi compañero Sergio, sale el reto de Piru, va haciendo... son vídeos así muy dinámicos y están bien, pues explicando el tema del reto de Piru, de lo que decía, de las manifestaciones, y ahí abajo sale el número de cuenta, pues si quieren ayudarnos a hacer algún ingreso para ayudarnos en el mantenimiento del campamento, pues es muy agradecido y de mucha ayuda. Yo creo que ayudaros a vosotros, igual que a otros conflictos laborales, si me permitís la opinión, en el fondo es ayudarnos a todos los trabajadores, porque desgraciadamente las prácticas que está haciendo la empresa Vestas ni son nuevas y además se repiten, ¿no? Es algo bastante conocido, pero contadnos, ahora mismo, ¿qué perspectiva tenéis? ¿Ese ere se va a hacer? ¿Qué tiempo tenéis? ¿Qué os ofrece la empresa? ¿Qué situación tenéis delante inmediatamente? Vale, pues la empresa ha decidido meter el ere de suspensión total, de cierre de la fábrica. Hace tres semanas nos queda esta semana de negociaciones, está el comité negociando con la empresa. Ayer viernes nos han hecho una asamblea de trabajadores en la cual han expuesto la propuesta de la empresa y la propuesta del comité de empresa. Con lo que hemos visto y lo que hemos leído están bastante lejanas, con lo cual queda una semana de negociaciones y la empresa hasta ahora se ha visto reticente en acercarse a nuestras propuestas y no le vemos mucho acercamiento ni intención de la empresa a querer acabar este conflicto de una manera beneficiosa para las dos partes. Bueno, por mi parte, nada más, pero si vosotros queréis hacer algún llamamiento, dirigiros a la empresa, a quien queráis, los micrófonos son vuestros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agradecer al Partido Comunista la invitación que nos han hecho aquí a Madrid, aparte del Partido Comunista de León y al PCPCE, que siempre desde el minuto uno es el único partido que nos ha apoyado desde el comienzo de la huelga, porque otros partidos políticos hemos pedido auxilio y han pasado de nosotros olímpicamente hasta que no hemos empezado a salir en la televisión que ya parece que nos querían desde el principio y eso no es así. El Partido Comunista, el PCPCE, lo han dado todo, pero todo, todo, todo. Venían a las 5 de la mañana a apoyarnos en las barricadas, en los piquetes, eran los primeros en luchar. Vamos, sin ellos esto habría, esta huelga que estamos teniendo, el conflicto y la lucha que estamos teniendo, habría sido un juego de niños y no llegase por ello. La verdad es que ha sido impresionante el apoyo que hemos tenido con ellos. Sí, nos han instruido mucho en la lucha, nos han formado, bueno, en cómo hacer las cosas, también la idea de hacer la caja de resistencia, de hacernos ver mediante pancartas, de cómo hacer las pancartas, bueno, de cómo hacer muchísimas cosas enfocadas a hacer ver el conflicto y llevarlo para adelante. Compañeros, muchas gracias, mucho ánimo, mucha fuerza, no dejéis de colaros en todos los sitios que podáis para contar vuestra historia, porque yo insisto, es necesario para vosotros y es necesario para el resto de trabajadores que de alguna manera estamos expuestos a estas reformas laborales y a estas situaciones. Muchas gracias y que nos podáis contar el mejor resultado. Vale, quería decir un último apunte y este ya va un poco en plan al gobierno y a sus reformas laborales que tanto daño están haciendo desde la implantación hasta día de hoy. Ya que dicen que estamos saliendo de la crisis en términos macroeconómicos, pues también creo que se debería de ver a los trabajadores para que no pasen estas cosas, estas deslocalizaciones de empresas que tanto están defendiendo ahora que no se vayan de aquí. Pues eso se hace mediante reformas y mediante vetos y acotaciones a estas empresas para que no hagan lo que les dé la gana. Sí, estamos totalmente indefensos a la hora de impedir que se cierre la empresa. Estamos indefensos. La ley va en contra de nosotros, como pasó en los de Coca-Cola, que después de haberlo declarado la ley que se tienen que quedar, vino la policía a echarlos. Estamos, todos los trabajadores igual. Estamos indefensos a la hora de defender nuestro puesto de trabajo y nuestro pan. Lo único que defendemos. Levantarnos a las cuatro de la mañana para seguir trabajando. No pedimos que nos toque la lotería ni nada. Estamos pidiendo sudar todos los días para poder pagar nuestras facturas y todo. Ni queremos tampoco indemnizaciones altas y que nos liquiden y nos piden para nuestra tasa. Queremos seguir trabajando y que se mantenga el empleo y que se mantenga la estabilidad. Efectivamente. Yo estoy muy de acuerdo. Creo que os ocurre esta situación porque se ha legislado para dar lugar a ella. Por lo tanto, hasta que esto no se remedie, serán muchos los trabajadores y trabajadoras que estarán como vosotros de manera eminente. Así que pedimos a nuestros escuchantes que también nos ayuden a mandar estos mensajes porque realmente es muy importante. Está pasando en todo el país. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de Coca-Cola, de Amazon y de muchas otras más empresas. Y bueno, pues esto lo debería de ver el gobierno también y tomar medidas de una vez por todas y unas medidas que nos beneficien a todos. Sí, tarde o temprano nos va a tocar a todos. Y eso que le quede bien claro a los trabajadores que tarde o temprano tu empresa te la va a jugar, te va a intentar reducir tus derechos, te va a intentar despedir con cuatro duros y esto es así. Y el que no lo vea un problema tiene. Bueno, pues esperemos que los trabajadores y trabajadoras de este país algún día decidamos unirnos absolutamente para parar este tipo de cosas y exigir al gobierno de turno que derogue y revierta este tipo de reformas porque nos están jodiendo la vida. Exactamente. Muchas gracias, compañeros. Se puede decir más alto pero no se puede decir más claro. Muchas gracias.